Hola, bienvenidos a Suculentas de Gris. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Miren, yo aquí estoy bien emocionada, bien feliz. Les quiero mostrar este mueble que me hizo mi esposo. Este lo hizo con unas pales que pues realmente estaban ahí tiradas. Bueno, mi vecino nos lo regaló porque él no las ocupaba y nomás estaban tiradas maltratándose. Entonces nos las regaló y mi esposo me hizo este hermoso mueble que yo estoy feliz y me encantó. Me lo hizo para yo llenarlo de suculentas. Vean qué bonito quedó. Pero sí amigos, tengo que reconocer que están muy viejas las pales, pero bueno, ya llenas de suculentas pues se van a ver bonitos. Entonces yo bien emocionada. Miren, aquí empecé a llenarlo de sustrato porque yo ya quiero llenarlo. Miren, incluso ya le puse ahí abajo unos Ioniums que ya tenía ahí con... Aquí más que nada quiero ponerle esquejes, amigos, puros esquejes de mis propias plantitas y me puse a cortar y empecé a llenarlo. Pero al final me di cuenta de que como que no me convencía mucho, entonces yo decidí mejor pintarlo. Le dije a mi esposo, yo lo voy a pintar. Fuimos y compramos pintura negra y manos a la obra. Empecé a pintarlo porque yo lo quería ya sea negro o blanco y encontré pintura negra, amigos. Y sí, empecé aquí como ustedes pueden ver, empecé a pintarlo. Y yo bien feliz y emocionada dije, oh no, se va a ver más bonito. Así color negro, voy a resaltar más las plantas. Y así estuvo el día muy bonito. Aunque el tiempo está bien loco, amigos. Días lluviosos, días soleados, días con mucho viento. Y así, así nos la pasamos en todos estos días, amigos. Pero yo estaba bien emocionada, pinte y pinte. Y empecé a notar que las plantas pues me estorbaban. No me dejaban avanzar mucho, que digamos, amigos. Entonces no, 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 no. Yo dije, yo quiero pintar este mueblecito pues bien, que quede bien bonito. Que quede así, bien pintado. Entonces pues empecé a pintar todo lo más fácil que se podía. Para después pintar por dentro los detalles. O sea, que quede bien pintado. Pero mejor decidí que tenía que... Ay, miren, mi perrito aquí anda de traviesito. Es el que me acompaña, el que me hace travesuras. Y me hace de todo, amigos. Muchas travesuras. ¿Qué les estaba platicando? Ok, ya casi lo había terminado de pintar. Pero pues sí, me falta darle bien el terminado. Entonces mejor decidí. Miren, amigos, las pales no están parejas. Porque una estaba más chaparrita que las otras dos. Pero mi esposo aquí me hizo así. La formó así, por eso la hizo como un triángulo. Para que quedaran así las tres. Y arriba me le llenó de tablitas para que quede como una repisa. Y yo puedo seguir poniendo algo como más plantas. Él me hizo este diseño. Yo no sé, él se lo inventó. Y el resultado me encantó a mí. Bueno. Entonces yo quiero pintarlo pues bien. Pero las plantas me estorban, amigos. Entonces miren, porque ahí se ve todo pachalote. Diría una persona que yo conozco. Que soy yo misma. Ahí se ve todo pachalote. Dijo. No, no. Entonces, ¿saben qué? Voy a empezar a sacar las plantitas. Para poder quitar el sustrato. Vamos a sacar las plantas, amigos. Porque pues no, no puedo pintar muy bien por dentro. Y a mí me gusta que las cosas pues queden lo mejor posible. Miren, aquí yo ya había puesto. Este también es un esqueje. Todos son esquejes, amigos. Raro es la plantita que tiene raíz. Como les mencioné. Miren, esta tiene poquita. Eso sí tiene más raíz, amigos. Los ayones que están ahí abajo. Pero de ahí en más casi la mayoría. Pues sí, son esquejes. Miren esto. Qué precioso. Ya hasta lo pinté. Por eso les digo que no. Dije, no, mejor vamos a quitarlos. Hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces eso hice, amigos. Empecé a quitar las plantitas. A sacar el sustrato. Todas estas son de mi jardín. De mis propias plantitas que yo ya tenía. Pues hay que propagar y hay que... Hay que tener más suculentas, ¿verdad? ¿Verdad, amigas? Miren, esta es una... Un esquejito de una crásula afra variegada. Y estos sí, amigos. Ya estos sí tienen mucha raíz. Miren. Vean qué bonita raíz de los ayones. Me encantan. Después ya no sé si vuelvo a ponerlos estos aquí o no. Porque ya ven, no sé. Voy a ver qué hago al final de cuentas. Pero voy a sacar la mayor parte del sustrato. Para que pueda yo pintar bien así por todos los bordecitos. Todas las orillas. Voy a hacer buen terminado para que luzca bonito. Y también esto de pintarlo le va a ayudar más a que se conserve. Porque, pues sí, las tablets ya... Estas palettes ya estaban viejitas, amigos. Ya estaban así un poco maltratadas. Pero bueno, quisimos reciclarlas. Quisimos darle... Ayudar al ambiente también, ¿verdad? Miren. Y al final mi esposo... Él me las dejó bien. Me gustó mucho este... Este mueble que él me hizo. Y aquí sigo yo sacándole el sustrato. Ya que es doble trabajo. Porque, pues al principio no tenía planeado pintarlo. Pero después decidí que mejor lo pinto para que se vea más bonito. Así es que me tocó hacer doble trabajo, amigos. Pero no importa. Miren. Así se ve. Pero todavía no está bien terminado. Les digo. Todavía me falta pintar unas tablitas de abajo. Pero ahí la llevo. Miren. ¿Verdad que se ve bien? ¿No? Sí. Yo sé que se ve bien. Miren, amigos. Ay, ya me lo imagino. Lleno de suculentas. Ya pinté aquí arriba. Miren. Pero les digo. Empezó a chispear. Cosa increíble, amigos. Pero no. Ni las chispitas me detuvieron. Yo seguí pintando. Ajá. Después ya se me estaba oscureciendo. Y pues tuve que parar, amigos. Tuve que parar. Y ya sí. Y aquí ya mejor me fui. Y después regresé. Y así estuve. Este mueble tiene. En puros ratitos lo fuimos haciendo. Y al día siguiente. Pues ya salió el solecito. Entonces ya. Lo pude terminar, amigos. Y ya se pudo ver que. Estuvo ahí todo charpeado. Y así. Entonces ya dije. Bueno. Mejor le voy a dar ya otra lavada. Para empezar a llenarlo de sustrato. Y para poner otra vez las plantitas. Como ven, amigos. Verdad que quedó bien bonito. A mí me encantó. Pero bueno. Vamos a darle su buena lavada. Para que se quite esa. Porque como aquí hay pura tierra. Pues eso va a pasar, amigos. Cuando llueve. O cuando riego. Pues se mancha de tierra. Pero ahorita lo vamos a dejar como. Como nuevo. Y vamos a llenarlo de sustrato. Y pues voy a volver a poner las plantitas que ya tenía, amigos. Y voy a cortar más esquejes para llenarlo de plantas, de suculentas. Muy bonitas. Muy coloridas. Le vamos a poner muchas suculentas, amigos. Bueno. Aquí yo ya estoy, como pueden observar, llenándolo de tierra. Aquí le voy a acelerar a la cámara. Porque si no, se va a hacer bien largo el video, amigos. Entonces, miren aquí. Lo bueno que todo se acelera. Le estoy poniendo a todo. Lo quiero llenar ya de sustrato. Para después poner nomás los esquejes de las plantitas. De las suculentas. Y sí. Estoy bien emocionada con estas repisas, amigos. Porque yo ya tenía muchas ganas de tener una palette. Pero, miren, me conseguí tres. Y, bueno. Mi esposo me hizo este diseño que está bien bonito. Muchas gracias, mi esposito. Me consiente con mis cosas que yo quiero en el jardín. Y, bueno. Miren, aquí ya estoy poniendo estas Ioniums. Y, como le digo, son puros esquejes. Pero, bueno. Ellos se van a poner aquí bien bonitos. Es el Ionium rosa negra y luego unos de Mardi Gras. Que me encantan estos preciosos. Y así, esos los puse en este lado. Aquí vamos a estar poniendo más. Miren, aquí ya puse esos. Y aquí le puse un polvito para que, según eso, salgan más rápido las raíces a las plantitas. Aquí lo estoy mezclando porque aquí voy a poner unas Elegance. Y, pues, todo en puros esquejitos, amigas. Entonces, para ver si es cierto. Yo nunca uso nada para que ellas saquen sus raíces. Yo les doy su tiempo. Me gusta que siempre todo sea natural. Pero, miren, qué rosetitas tan bonitas. La Elegance es una Echeveria muy hermosa, amigos. Es muy clásica. Es muy bonita. Me encanta. Y, miren, qué preciosidad. Y aquí voy a estar poniendo esta sección de puras Echeverias Elegance. Y en la otra sección voy a poner unas Echeverias. Será unas de estas, ¿cómo se llaman? No lo verán, amigos. Aquí estas van a ser puras Elegance. Las quería poner bien juntitas, pero no, amigos. Porque ellas crecen y yo quiero darle su espacio. Aquí abajo puse unas Graptopetalum paraguayense. Y luego unas Crassula Canfire. Miren esa roja que resalta mucho. Me encanta. Y aquí puse otras paraguayenses peach. Y ese cotiledón que no recuerdo su nombre científico. Pero le dicen dedos de chocolate. Ay, me encanta este cotiledón y es bien precioso. Y en esta sección puse unas, ¿cómo se llaman? Ay, amigos, no me acuerdo. Chaviana, creo que se llaman. Y miren, amigos. Yo seguí emocionada. Entonces yo ya quise pintar todos mis muebles de mis plantas. En color negro. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a lavar estas estantes. Estas repisas que ya tenía. Para que también les dé su buena pintada. Entonces me puse a tallar, a darle su lavadita. Ya que el día estaba bien bonito, bien soleadito. Ah, pues rápido se me secaron. Y rápido pinté. Vean, amigos. Estaban ya también, ocupaban una pintadita, una manita de gato. Porque ya se van deteriorando con tanta lluvia y sol y todo. Ellas las tengo en la intemperie todo el tiempo. Entonces, pues... Este, mi esposo, él me la hizo. Este mueble también hace como que dos o tres años. Yo ni me acuerdo, amigos. Pero miren, aquí ya están bien pintadas. También las pinté yo, amigos. No se han dado a todo, a todo lo que da trabajando en el jardín. Aprovechando los días que están soleados, que están bien bonitos. Porque, como les digo, el tiempo ha estado bien loco. Y miren, ya se dieron cuenta quién viene y se sube. No, no, no. Mi perrito no más, no. Pobrecito, lo quiero mucho. Él es el que cuida aquí mi casita. Y este es el resultado, amigos. Miren. Este son las otras dos. Tengo cuatro repisas. Entonces, mi esposo me dijo que ya mejor las íbamos a juntar así. Y este es el resultado. Bueno, después se las voy a mostrar llena de plantas, amigos. Espero que les haya gustado este video. Que se animen y hagan cambios en su jardín. Que pinten, que muevan de un lado a otro. En fin. Hasta la próxima. Cuídense mucho.